Danza Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Danza, danza, levanta el Señor. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Danza, danza, danza delante del Señor. Danza, danza delante del Señor. Danza, danza delante del Señor. Adora, adora delante del Señor. Adora, adora delante del Señor. Adora, adora delante del Señor. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Así mi corazón te alaba, Señor. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Así mi corazón te adora, Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. Danza, danza delante del Señor. Así mi corazón se humilla ante ti, porque tú eres todo para mí. 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 Gracias.